OJ, salimos a cazar, empezando a amenazar, tu sabes ya, el nuevo comienzo a llegar al futuro. Por seguro, lo hacemos, duplicando, el diamante, que brillante, el money, ey, se queda en low key, con los golden boys, saliendo, mucho fresh boy, en los party, tu sabes, ey, soy el papi, de la gata, mucha mami, velocidad, con el Lamborghini, tu sabes ya, ey, competencia, lo derrite ya, luzes alumbra, blanca nieve, con el Porsche, tu sabes, todo en mi noche, coche, mucha velocidad, el palacio gigante, nos asusta, a pasear con el bote, encabronado, el canal, me queda bien, rico, so, tu sabes, que yo liso.